¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Seguro. Primero vamos a finalizar. A ver cómo está organizado acá. Vamos al club. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Se puede ir el fútbol. ¡Ja, ja, ja! El director, Juan Ángel Vázquez, el doctor Ucelay, y el intendente de Tacuarembó, el doctor Everda Rosa, y la representante nacional por fuertes de nuestros partidos por Tacuarembó, Marta Montaner. También un saludo al secretario general y a los queridos de Tranquilas que también nos han hecho. Venimos recorriendo desde Tacuarembó en un recorrido prácticamente inaugural o reinaugural de lo que hace pocos días hemos acordado y se va a completar aquí en Tranqueras con el directorio de AFE, la intendencia de Tacuarembó y la intendencia de Rivera. Enseguida firmaremos un convenio por el cual se reimplanta o se reinicia el servicio de AFE entre Tacuarembó y Rivera. Yo simplemente quiero destacar la alegría y lo reconfortante que es para nosotros compartir con esta gente que tiene tanta responsabilidad administrativa cuando me refiero al directorio de AFE o al señor Intendente de Tacuarembó el aunar esfuerzo en bien de nuestros ciudadanos posponiendo, si ustedes quieren, la parte económica por la parte del servicio social, el beneficio social en importancia que atribuimos nosotros a nuestros departamentos y la sensibilidad que logramos en AFE para que esto se llegara a peligro externo. Y nosotros también lo entendemos fundamental. Es un momento de alegría y de responsabilidad. ¿Por qué es la responsabilidad? Porque esto se logra en base a un esfuerzo muy importante de las treces implementables por una razón que después con claridad se las va a aplicar el señor presidente. ...autoridad de la Rivera, vecinos de Tranqueras. Como ha explicado recién el señor Intendente Municipal de Rivera, hemos logrado un acuerdo con el directorio de AFE en base a un convenio que vamos a firmar precisamente aquí en Tranqueras, pendiente a lograr mantener el servicio de tren de pasajeros entre las ciudades de Rivera y Tacuarembó. Esta decisión o este acuerdo que hemos realizado responde fundamentalmente, como decía recién el Intendente de Rivera, a una finalidad eminentemente social, que es la de lograr que vastas poblaciones de la campaña de nuestros departamentos, tanto del departamento de Rivera como del departamento de Tacuarembó, no quede sin el transporte, un medio de transporte que de alguna manera cubría en gran parte las necesidades de estos centros contextos de estas poblaciones, del ámbito rural de nuestros departamentos. Va a permitir un paso de cerro, como lo dijimos en Laureles y lo reiteramos ahora, es fundamental la participación de los propios vecinos. Para que el servicio, para que el déficit no sea grande, para que no haya un incremento de déficit que obligue tarde o temprano a que el servicio definitivamente se clausure, es fundamental que los propios vecinos usen el servicio, utilicen el servicio y de alguna manera justifiquen plenamente la utilización de este servicio. Estamos confiados de que las movilizaciones y las inquietudes planteadas, reenteradas oportunidades por vecinos de todas estas zonas y que ha encontrado la sensibilidad del directorio de APE para buscar canalizar la solución y que nos ha motivado a los intendentes municipales de Ribera y de Tacuarejo, para tratar de ayudar a solucionar el problema, encuentre el eco y la respuesta que nosotros sentamos en el municipio. Esperamos que es la solución de las motivaciones, repito, de esencialmente sociales que nos han llevado a compartir con el directorio de APE la organización de este servicio. Muchas gracias. La ingrata responsabilidad de adoptar una decisión en el directorio de APE que fue aislada de suspender transitoriamente el servicio de pasajeros entre Tacuarejo y Ribera. Hasta ese momento y desde hace un tiempo su servicio era brindado por una empresa privada por un contrato que esta administración de APE quedó en la administración de este servicio. En condiciones, nada de estas cosas para la ley de desarrollo real. Era lógico y era obvio que cuando ese contrato venciera entonces APE no lo iba a renovar con esa empresa. A partir de ahí había que tomar la decisión de si APE continuaba por sí misma haciendo el servicio si lo suspendía definitivamente, si lo licitaba para que otra empresa privada lo hiciera aunque sabíamos que esta última alternativa no era posible porque al no ser rentable el verdadero servicio no iba a haber nadie que por lo menos lísperamente viniera a explotar. Cuando los medios de prensa en aquel momento nos llamaron y nos decían, clausuraron el servicio, yo recuerdo que expresábamos no lo clausuraron, lo suspendí, a los efectos de encontrar una solución de fondo, duradera, que haga viable no por dos meses más el servicio sino que le dé garantías de economía a los usuarios. Era imprescindible el tiempo para poder conversar y intercambiar ideas con los intereses de los municipales y poder combativizar que fue lo que se referían recién los dos intereses. Por un lado la inconveniencia económica y por otro lado el interés social. es un servicio que desde el punto de vista económico no está, la pérdida, el costo que el servicio tiene, los pasajes que se venden, no cierran las cosas. Razón económica entonces para mantenerlo en la ferocicía, pero podría asistir la razón social. y para ello nosotros hicimos lo que creímos y seguimos teniendo convenientes. ¿Quién es, quiénes son los responsables de identificar un departamento si hay un problema social y las formas de resolverlo? ¿Es el ente ferroviario? ¿Es alguna otra institución social? No, son ni más ni menos que aquellos ciudadanos que fueron elegidos para gobernarlos. Elegidos democráticamente por ustedes. Y entonces quienes tenían que decirnos a nosotros la existencia del problema social y buscar conjuntamente con nosotros soluciones no eran ni más ni menos los intendentes. Y eso asumir inmediatamente su responsabilidad. Se comenzaron a solucionar y a explicar que realmente el problema existía. Se confirmó que el problema existía. Y que si bien desde el punto de vista coambulativo de la cantidad era más importante desde el punto de vista de la ciudad y de la vida de los seres humanos, sí que era muy importante. ...de la cubierta por la intendencia, la cual es por la intendencia que hubiera en formas rurales por parte civil. Aspiramos a la intención del director de la institución y la intendencia sea esta, la mejor demostración de ellos y comenzamos a correr nuevamente. El lunes vamos a comenzar con el horario que se venía corriendo. Pero en el transcurso de los primeros días ya vamos a ir mejorando los servicios en primera instancia acortando el tiempo de viaje. Y vamos a ir discutiendo con los intendentes, con los pobladores, cuáles son realmente los horarios más convenientes, si son estos, o si hay un indicado horario. Estamos impuestos a adaptar el sistema a las necesidades verdaderas de la gente justamente para tener mayor respuesta y por lo tanto mayor venta de boletos, mejor servicios y más gente usando. Pero además de ello, como les señalaba recién los amigos intendentes, no solo realizamos el servicio, sino que tenemos la gratificación, la alegría de poder decir, no solo realizamos el servicio, sino que además desde el momento que se reinicie y de ahí para adelante, los estudiantes, escolares, iniciales, identificados seguramente con un informe, no pagarán boletos y estarán gratis en este servicio entre Tacuarejo Rivera y entre Rivera y Tacuarejo. Una sola razón hace posible estos esfuerzos, fundamentalmente los esfuerzos de los intendentes, es tratar de lograr más bienestar para la gente. El destinatario de estos son las mismas niñas que los seres humanos y activistas. Este es un servicio para transportar gente. Y si en algún momento el servicio puede haber estado en duda, es porque en algún momento también se puede haber identificado que la utilidad verdadera que el servicio estaba teniendo no es. Es muy importante. Nosotros le pedimos a ustedes que nos ayuden, porque ayudándonos en esto se ayudan a ustedes en el mantenimiento futuro y el mejoramiento de este servicio, el transporte de pasajeros, que no es un transporte de cargas y salidas. Esto es el transportaje de gente. Lo decía en las ocasiones anteriores, voy a repetir la frase ahora, tal vez porque me gustó a mí mismo. No dejen ustedes que los cultos los desplacen de adentro de esos trenes, porque así podemos agradecerles. Muchas gracias. Yo voy a firmar el convenio por el cual lo harán el Dr. Ebro La Rosa, Intendente de Tacuarembó, el Sr. Víctor Bailán, Presidente de APE, el Profesor Luz Anquerra, el Dr. Víctor Vecidini, Secretario General, el Dr. Alvaro Vázquez, Intendente de Rivera, y el Sr. Carlos Miguelena, Secretario General de la Intendencia Municipal de México. A continuación, procederá a la FIM Pacto Relojado. Gracias por ver el video.